¿Qué les parece si nos vamos a nuestra sección de cocina? Nos vamos con el chef Rigo, Siordia, pero nos vamos a ir a Escarole. Vámonos hasta allá, claro que sí. ¡Adelante, Rigo! ¡Vamos con Rigo! Restaurante Escarole presenta la sección de cocina. Bienvenidos a la cocina de Escarole. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa panela al pomodoro al horno de leña a base de nuestra deliciosa salsa pomodoro que hacemos aquí en el restaurante. Vamos a utilizar unos 300 gramos de panela natural. Les recomiendo una panela que no se desintegre tanto, que viene siendo como esta. Vemos la textura que mantiene, es una panela consistente. Vamos a utilizar nuestro chimichurri, que ahorita les voy a decir una base para prepararlo bien. Y esta es nuestra salsa pomodoro. La salsa pomodoro que estamos haciendo en el restaurante, lo único que vamos a necesitar es freír unos dientes de ajo en nuestra sartén con un poco de aceite de oliva, un poco de cebolla morada y vamos a agregar nuestros jitomates pelatis para poder hacer nuestra consistencia. Vamos a freír un poco de albahaca y vamos a dejarla hervir y tenemos lista nuestra pomodoro, no tenemos que comprarla. En este paso nos vamos a agregar un poco de chimichurri aquí en nuestra panela y nos vamos a ir directamente a nuestras brasas. Aquí en nuestro grill vamos a agregar nuestra panela y vamos a agregar un poco de chimichurri encima. Mientras dejamos que el efecto del grill haga su trabajo, vámonos al sarteneo para calentar nuestra salsa pomodoro. Aquí vamos a calentar nuestra salsa pomodoro directamente en un sartén, ya la tenemos preparada nuestra salsa, al momento de licuarla hay que dejarla un poco amortajada, no hay que licuarla tanto, ¿para qué? Para que dé nuestro toque de sabor, nuestras consistencias y las especies del jitomate, la albahaca, la cebolla y el ajo, sepan distinto si lo podamos percibir en nuestra panela, ¿sale? Vamos a calentarlo directamente a fuego mediano, mientras nuestra panela hace su hervor, vamos a darle una volteada. Aquí ya estamos empezando a guardar nuestra panela, de aquí del grill, el sabor del carbón siempre nos va a dar un sabor especial. De aquí nos vamos a ir al horno de leña y vamos a gratinar un poco, a que nos dore un poquito la panela, pero cuando esté nuestra salsa lista. Aquí antes de hervir nuestra salsa, vamos a sartenear un poco, y de aquí, vamos a pasar a otro sartén, nuestra salsa pomodoro, para agregar nuestra panela. Aquí tenemos esto suficiente para ponerle nuestra panelita. Aquí nuestra panela ya está sellada, como lo diríamos. Vamos a agregarlo aquí en nuestro sartén, tiene que ser un sartén que tenga un mango de metal, para que no nos vayamos a quemar. Vamos a agregar nuestro chimichurri, que ahorita les voy a decir cómo hacerlo. Y un poco de queso parmesano, con un poco de albahaca picado. Esto nos vamos a ir directamente al horno de leña, y vamos a dejar que nuestra panela tenga una buena reducción y un buen dore. Señores, vamos a aprender a hacer nuestro chimichurri. Nuestro chimichurri es muy esencial para todo tipo de cortes, igual para la comida italiana, en tipo base pizza. Lo vamos a hacer base aceite de oliva, un poco de perejil, un poco de albahaca picada, vamos a picar unos dientes finitos de ajo, vamos a hacer nuestra revoltura, y el toque esencial es un buen vinagre de manzana, que no vamos a comprar el vinagre comestible que todos conocemos de manzana. Vamos a buscar uno un poco más gourmet, para que nos quede mejor nuestro chimichurri, y lo último, el toque va a ser sal, pimienta, y tenemos nuestro chimichurri listo. ¿Verdad? La panela la podemos acompañar con una focaccia. Aquí en el restaurante preparamos nosotros, una focaccia, este es un pan que la llamamos puccia, aquí, es un pan hecho a base de la misma masa de la pizza, y igual lo podemos hornear con un poco de hierbas especias, y le agregamos un poco de queso parmesano al final, para que tenga un buen crunch, hay que verificar bien que quede bien cocido solamente. Ya está lista nuestra panela, vamos al emplatado, vamos a emplatar nuestra panela, para que se vaya a nuestra mesa, ya con nuestro cliente, la sacamos del horno, nuestra panela ya está calientita, ya está fundida, acuérdense que también no vamos a llegar a un punto de fundición, si no se nos va a revolver con nuestra salsa pomodoro, y no vamos a tener la esencia del sabor que estamos buscando. Con esta textura que tenga nuestra panela, y estemos de acuerdo que nuestra panela está bien sellada por dentro, y bien caliente, es suficiente. Para finalizar vamos a agregar un poco de perejil, un poco de queso parmesano, y nuestra panela ha quedado lista de día de hoy, es un platillo muy fácil señoras, muy rico, muy rápido, y muy barato. Ceci, muchísimas gracias por visitarnos aquí en Escarole, Escarole, Avenida Nexahualcó, el 410, los esperamos, Local 1 y B. Buen día Ceci, saludos. Bueno, pues, Restaurante Escarole, presenta.